Hola y bienvenidos al vídeo. Hoy veremos, los 7 felinos más peligrosos del mundo. Prepárense. 3 2 1 Comencemos. Puesto número 7. El puma. Se encuentra en las montañas. De todo el continente americano. Es el más pequeño, de los felinos de este ranking. Se alimenta de animales pequeños, aunque puede ser un verdadero peligro para cualquier animal de granja. Inclusive, para cualquier perro, o lobo. Es por eso, que algunos dueños de campos o granjas deciden cazarlo. Pero volvamos al ranking. Tiene una asombrosa habilidad para andar entre las montañas. Quizás, no sea un felino tan grande, y su aspecto no sea tan amenazador. Pero no deja de ser un animal peligroso y letal para sus víctimas. En su hábitat salvaje. Por todo lo dicho, el puma es buen merecedor del puesto número 7. Continuemos. Puesto número 6. El leopardo de las nieves. Es el más exótico de todos los felinos. Y el más recientemente descubierto. Su hábitat, está en las montañas del Himalaya. Su apariencia, es una combinación entre un leopardo, un guepardo, y un puma. Su principal característica es el pelaje exótico. Y su incomparable agilidad, para correr en montañas casi verticales. Un detalle importante sobre este animal. Aunque las probabilidades de encontrarse con un leopardo de las nieves son escasas. Se gana el puesto número 6, por ser un animal, igualmente peligroso. En la descripción de este video, encontrarás los detalles de esta singular foto. Pero, continuemos al siguiente puesto. Puesto número 5. El leopardo. Otro felino manchado, que habita en parte del continente asiático. Y en todo el continente africano. Estos gatos manchados son muy buenos trepadores y se encuentran en la zona más selvática, donde hay árboles altos. Sus manchas son más uniformes, consisten pequeños segmentos y puntos negros. Se gana el puesto número 5, por estar entre los felinos más peligrosos del mundo. Puesto número 4. El jaguar. También llamado, jaguar, o jaguarete. Muchos se pueden confundir entre un jaguar y un leopardo, pero en realidad existen muchas diferencias entre ambos. Para empezar el jaguar es exclusivo del continente americano, son el tercer felino natural más grande del mundo. Y ellos no tienen puntos negros, tienen rosetas, conjunto de manchas, que los caracterizan. Y además, tanto el leopardo como el jaguar tienen su versión en color negro. A la que se le conoce como pantera. O también llamada, pantera negra. Que se da, por un cambio genético en la pigmentación de su pelaje. El jaguar o pantera, es uno de los felinos más grandes, y peligrosos del mundo. Ocupando la cuarta posición de nuestro ranking. Puesto número 3. El león. Conocido como el rey de la sabana, el león, es el felino más grande de África. Que se caracteriza por desarrollar una gran melena en los machos. Estos felinos cazan en manadas. Y están al tope de la cadena alimenticia. En todo el continente africano. Sin embargo, en estos momentos es uno de los principales animales en peligro de extinción. Puesto número 2. El tigre. Este es el felino, más grande de todos. Tiene dos subespecies que son, el tigre de Bengala o Belgala, y el tigre siberiano. El más grande de todos es el tigre siberiano, que vive en la tundra de Rusia y algunas partes de China. Solo quedan 300 tigres siberianos en el mundo y los de Bengala son más abundantes. Sin duda, un tigre es un poco más grande que un león y en una batalla, de uno contra uno. El tigre sería el vencedor sin dudarlo. Atención. Los tigres, podrían estar en el puesto número 1, por ser el felinos más grandes y poderosos del planeta. Pero, de la cruza de estas dos especies, nace una nueva subespecie, que veremos a continuación. Puesto número 1. El ligre. El ligre, es una subespecie producto del cruce, entre un león y una tigresa. Su aspecto es el de un gigantesco león con rayas de tigre difusas. Llega a medir hasta 4 metros de largo y pesar hasta 500 kilogramos. Siendo mucho más grande que sus padres, un león y una tigreza. Por eso, se considera que es el felino, más grande, poderoso y peligroso del mundo. El ligre, se lleva el primer puesto de este ranking. Gracias por ver el vídeo, y recuerda dejar un comentario, suscribirte si aún no lo has hecho y darme un like, para ayudarme a crecer. Bono extra. Zarf, es el nombre del último ligre nacido en cautiverio. Nació el 11 de noviembre del 2016. En la ciudad de Rostov del Don, Rusia. Bebe aproximadamente, un litro de leche por día.